El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Hacia la Mujer, que tiene como uno de sus objetivos sensibilizar al mundo en general sobre la eliminación de la violencia de género, en cualquier nivel y de cualquier tipo. Y en este ciclo de videocápsulas, este es un espacio para reconocer a mujeres científicas que no se limitaron a su formación profesional como matemáticas, biólogas o físicas nucleares, sino que desarrollaron y se dedicaron a diferentes pasiones, artistas, bailarinas, actrices, presidentas, primeras ministras, incluso en algunos casos combinando ambas cosas. Y aquí te presentamos a algunas de ellas. Heidi Lamar, considerada la estrella más bella de Hollywood durante los años 40. Actuó en más de 30 películas, pero también fue una ingeniera en telecomunicaciones. Inventó el espectro ensanchado por salto de frecuencia, lo que años después fue de gran valor para los aliados de la Segunda Guerra Mundial, y que se convertiría en la base del GPS, celulares, el Bluetooth y el Wi-Fi. La famosa actriz Danica McKiller, que participó en la serie de los noventas llamada Los Años Maravillosos interpretando a Winnie Cooper, es una matemática cum laude de la Universidad de California en Los Ángeles. Probó un teorema físico-matemático que lleva su nombre y el de los miembros de su equipo, el teorema de Chayez McKiller-Win. McKiller es escritora best-seller de cuatro libros que animan a las niñas a elegir carreras científicas. Ella dice, Escribí en los libros para mostrarles a las chicas que es accesible y relevante, y además un poquito glamorosa, la creencia general que las matemáticas y las ciencias no son para las jovencitas. Pero es todo lo contrario. El papel de Majin Bialik en su protagónico de Amy Farad en la serie The Big Bang Theory no fue casualidad, pues la famosa actriz es científica en la vida real. Majin es también una doctora especialista en neurociencias. Su tesis habla sobre la regulación hipotalámica en los pacientes con el síndrome de Prader-Will. Natalie Forman no solo es una famosa actriz ganadora de un Oscar, sino que también es una reconocida psicóloga de Harvard y ha publicado dos artículos científicos. Es una de las mujeres que apoya el Marvel Ultimate Mentor Adventure, un concurso para animar a las niñas para que decidan estudiar una carrera en las ciencias. Natalie Forman, actriz de Black, Swan y Thor, fue semifinalista en el Intel Science Talent Search, con un método simple para demostrar la producción enzimática de hidrógeno a partir del azúcar. Lisa Kudrow le dio vida a Phoebe durante 10 temporadas del programa Friends en los años 90s, pero antes de actuar en la famosa serie se graduó en Neurociencias del Comportamiento. Lisa intentó seguir los pasos de su padre, Lee, quien era médico, pero años después se dedicó a la actuación. Juan, actualmente es escritora y productora. Wangarimutamathai, fauna política y ecologista keniana, bióloga, fue la primer mujer africana en recibir el premio Nobel, pero no en ciencias, sino de la paz, en el 2004, por su contribución al desarrollo sostenible, la democracia y la paz. En 1977 fundó el Movimiento Cinturón Verde, por el que obtuvo en 1986 el premio al sustento bien ganado. Fue elegida miembro del Parlamento de Kenia, donde ejerció como ayudante del Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Madhai fue también la primera mujer de África Oriental en obtener un doctorado. Angela Dorotea Merkel es una física y política alemana, que desempeña las funciones de canciller en su país desde el año del 2005. Actualmente es una de las mujeres más influyentes y poderosas en el mundo, por sus decisiones políticas. Pero en ella también hay una formación científica al graduarse como en Doctora en Química y Física Cuántica. Amena Firdaus Gurit-Fakim es la primer mujer presidenta de las Islas Mauricio. Además es una connotada química de reconocimiento mundial debido a su trabajo con las plantas nativas de su país. Amena estudió química en la Universidad de Surrey en Reino Unido y se graduó en 1987 con un doctorado en la Universidad de Exeter. Amantes de su país y su rica naturaleza, Amena lideró el primer estudio de investigación e inventario de las plantas aromáticas y medicinales del Océano Índico. A pesar de no tener ninguna experiencia política, en 2015 fue elegida presidenta de la República de Mauricio, que le ha permitido llevar sus inquietudes científicas a un público aún más amplio, alentando sobre el calentamiento global y la necesidad de invertir más en ciencia y tecnología africana. Merit Moore es bailarina de ballet y física cuántica. Ha logrado lo que algunas personas llamarían lo imposible, una carrera como bailarina de ballet profesional y como física cuántica académica, según la Universidad de Oxford. La doctora Merit Moore se graduó con honores Magna Cum Laude en física en Harvard y se graduó con un doctorado en física atómica y láser de la Universidad de Oxford. Al mismo tiempo sigue una carrera de ballet profesional. Ha incursionado con los ballets de Zurich, de Boston, el ballet nacional inglés y el nacional noruego. Recientemente recibió el premio Forbes 30 under 30 y fue una de las 12 candidatas seleccionadas para someterse a una rigurosa selección de astronautas en el programa de la BBC. Y ahora, cuando alguien se atreva a decirte no puede ser todo en la vida, háblales de ellas. Tú puedes llegar hasta donde tú misma te lo permitas. Adelante. Adelante. Gracias por ver el video